Las válvulas controladoras de flujo desempeñan un papel fundamental en los sistemas de automatización y control industrial, donde la regulación precisa del flujo de fluidos es esencial para garantizar el funcionamiento eficiente de los procesos. Estas válvulas son dispositivos electromecánicos que controlan la cantidad de fluido que fluye a través de una tubería o conducto, y son utilizadas en una amplia gama de aplicaciones industriales, incluyendo la manipulación de líquidos, gases y vapores. Operan mediante la modulación de su abertura en respuesta a las señales de control, lo que permite ajustar la velocidad o el caudal del fluido. Esto se logra a través de la variación de la apertura del obturador o del diafragma, que regula el paso del fluido. Estas válvulas pueden ser accionadas eléctricamente, neumáticamente o hidráulicamente, dependiendo de los requisitos específicos de la aplicación. La precisión y la capacidad de respuesta de las válvulas controladoras de flujo son esenciales para mantener la estabilidad de los procesos industriales y garantizar la calidad del producto final. En muchos casos, se utilizan sistemas de control PID, proporcional, integral, derivativo, para ajustar continuamente la posición de la válvula en función de las lecturas de sensores que monitorean variables como la presión, el caudal o la temperatura del fluido. Esto permite mantener las condiciones operativas dentro de los rangos deseados y minimizar desviaciones no deseadas. Estas válvulas se encuentran en una variedad de configuraciones, como las de globo, mariposa, bola y diafragma, cada una con sus propias ventajas y aplicaciones específicas. La selección de la válvula adecuada depende de factores como el tipo de fluido, el rango de caudal requerido y las condiciones de operación. Las válvulas controladoras de flujo son componentes esenciales en la automatización y control industrial, desempeñando un papel crucial en la regulación precisa de los flujos de fluidos en procesos industriales, lo que contribuye a la eficiencia, la calidad y la seguridad en una amplia variedad de aplicaciones. Su selección, instalación y mantenimiento adecuados son fundamentales para garantizar un rendimiento óptimo en los sistemas industriales. Estimados amigos, soy el ingeniero Palencia Salazar, y me complace extenderles una cordial invitación para unirse a nuestro canal de YouTube, un espacio dedicado al aprendizaje sobre ciencia y tecnología. En nuestro canal, encontrarán valiosos recursos para fortalecer sus conocimientos y competencias en estos campos fascinantes. Suscríbanse hoy mismo y formen parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Estoy seguro de que juntos lograremos cosas asombrosas mientras exploramos el emocionante mundo de la ciencia y la tecnología. En nuestra próxima sesión, continuaremos este apasionante viaje hacia el conocimiento y el éxito. Los espero con entusiasmo mientras avanzamos juntos hacia un futuro lleno de logros y realización. Hasta pronto, y que el aprendizaje sea nuestro compañero de ruta en este emocionante viaje. Y ya está aquí. Gracias por ver el video